TITANIC TITANIC Es un hito en la cultura pop Y un triunfo en la cinematografía Fue también la película que Impulsó la carrera de sus dos protagonistas Aún más todavía Y que además de eso Se hizo merecedora de muchos elogios En su momento Al grado de hasta hoy ser todavía recordada Con mucho cariño por muchos fans Y mucha gente Pero hoy en este pequeño video Vengo a poner en cuestión Si esta renombrada película De haberse estrenado en la década pasada Habría obtenido la misma fama Que como lo hizo a finales del siglo XX Sin más que decir Esto es ¿Qué hubiera pasado si TITANIC Se hubiera estrenado en esta década? Sin duda alguna Hubiera sido un éxito Entre gran parte de los espectadores Pero también hoy en estos tiempos Para Mal del Cine Contamos con una mayoría de críticos A los que realmente Nada les gusta Si no va acorde a ciertas reglas Lo más seguro que estaría catalogada Entre sobrevaloradas O quizás Una mala adaptación Que nos quiere contar Un simple romance Hoy en día Muchas críticas Y muchos críticos Se dan el gusto De etiquetar A un gran número de películas De esa forma Quizás no hubiera logrado La taquilla que logró En su momento Podría ser que se hubiera conseguido Superar los mil millones Pero el hecho De que los tiempos actuales Se estreñen tantas películas Tipo Blockbuster Lo más seguro Es que hubiese sido Mermado su búsqueda Por igualar siquiera Los dos mil ciento treinta y siete Mil millones de dólares De lo que hoy Ostenta En el tercer lugar De las películas Más taquilleras De todos los tiempos Para este punto Tengo dos teorías La más segura Es que Titanic Ganara el Oscar A mejor película Si Pero En algo debo de ser Sincero y objetivo Y es que En estos tiempos No creo realmente Que se llevara Los once Oscars De los que hoy presume Probablemente Se llevaría unos seis O siete O quizás menos La razón de esto Es simple Las polémicas Y los nuevos reglamentos De la academia Más la presión De algunos sectores De la sociedad Como ya se viene Dando mucho Considerarían Inaudito Que la película Se llevara O arrasara Con toda la premiación Lo más seguro Es que Se generaría polémica O Como es acostumbrado Hoy Mucho hate Por parte de alguna Audiencia O crítica Y bueno amigos Pues hasta aquí Ha llegado el video Agradezco a mis amigos Brian Paul Grijalva Y Citlalitz El Coronado Por haberme Colaborado En este video Espero les haya gustado Este Y pues nada amigos Dejenme saber en los comentarios Que opinan de esto Y pues como siempre Nos vemos En la próxima Cuídense todos Chavos ¡Suscríbete! Gracias.